¡Hola Twinis! Yo soy Raquel. Y yo soy Elizabeth. Y hoy traemos un vídeo muy 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 chulo y que nos habéis pedido mucho en los comentarios. Pero mucho mucho. ¿Y tú lo hemos visto donde? En el canal de Marta de cómo se hace. Así que bueno, ¿tú estás preparada? Bueno, habrá que decir el vídeo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sí. El 1, 2, 3 slime. Teníais muchas ganas, la verdad que lo hiciéramos. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Claro. Así que bueno, ¿empezamos ya o no empezamos ya? ¡Vamos! Bueno Twinis, pues ya lo tenemos aquí todo preparado. Los pulsadores. Pan, 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 pan. ¿Cuál es el que más te gusta? A ver. A mí este. A mí también. Bueno. Y bueno, lo hace y lo hace. Y tenemos aquí a una personita que nos va a ayudar para decir el 1, 2, 3 slime que va a cambiarnos las cosas. Que es... Daniela Levy. Daniela Levy. Y Daniela Go. ¡Hola! Así que bueno, Daniela es la que va a meter los productos en la caja y la que va a decir 1, 2, 3 slime. Y ya nosotras. Vamos a hacer, sí, pero primero de todo, ¿cuántas rondas vamos a hacer? Pues no sé, las que tú quieras. 8. Venga. 8. 8 rondas. 8, tengo un bizcocho. Venga, vamos a poner uno de estos. Bueno, Daniela, cuando tú digas, pues ya. Venga. Vale, vale. Bueno, chicas, quitaros el antifaz. Y un like. A ver, a ver, qué chuli. El color morado. ¡Hola! Guau, qué suerte. Pues sí, porque la cola es lo principal. Bueno, chicas, ya puedes quitaros el antifaz. Y... 1, 2, 1, 3, like. A ver, qué habrá por aquí. ¡Bicarbonato! Líquido de lentillas. Yo la verdad que con esto ya casi, casi, eh. Bueno, todavía te falta, ¿verdad? Bueno, ya. Venga, nos ponemos el antifaz. Vamos. Bueno, chicas. Podéis quitaros los antifaces. Y... 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, like. A ver. ¡Guau! ¡Esta ya! Ay, a mí me falta la cola. Raquel, ya puedes hacer el like. Ya no le falta el color o algo más. Bueno, el like ya puedes hacer. Bueno, el tarro, vamos a ver. Bueno, sí. Bueno, sí, venga. Chicas, quitaros el antifaz. Y... ¡1, 2, 3, like! Tata-tan, tatata-tan. ¡Ball! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! ¡Eh! Para hacerlo crunchy. Bolitas de corcho. Venga, antifaz puesto. Chicas, quitaros el antifaz Y... Uno, dos, tres Un de tres like ¡Uh, bloque! ¡Eh, ya tengo la cola! Ya me falta el bicarbonato Venga, hay lo que me gusta Esto me encanta No hay ni idea, no los con internet se os gusta Chicas, podéis quitaros el antifaz Y... ¡Una tela! A ver, a ver, ¿cuál le toca a cada una? ¡Eh, bicarbonato! ¿Lo que te faltaba? ¡Grillantina amarilla! Bueno, lo que me faltaba, también me faltaba el bol y eso Porque si no, no sé, los muevas de la mesa también, ¿no? Sí, también, hombre, si no te toca, tendrás que hacerlo en la mesa ¡Madre mía! Dejadnos en los comentarios si vosotras véis jugar hacia el juego Y si queréis una segunda parte, claro ¡Claro! Pues bueno, antifaz para abajo ¡Venga, antifaz para abajo! ¡Vamos! ¡Pode, quitaros el antifaz! Me iba a quedar dormida ya, vaya ¡Una, dos, tres! ¡Con otra larga! ¡A ver! ¡Eh, otro palito! ¡Eso, un papelito que pone aquí! ¡Cambio! ¿Por qué quiere que te cambie? ¡Cámbiame! ¡Te cambio el bol por el palo! No, pero es que cambia yo a ti ¡Ah, bueno! Pero yo te lo cambio para el que yo quiera, ¿no? ¡No, no! ¡Ah, no! No, Daniela, yo lo cambio para el que yo quiera Pues Lisa, me quiero un palo porque me hace falta a mí Y yo te voy a dar Toma la espuma ¡Joder! ¡Ya lo tengo todo! ¿Qué ronda vamos? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Siete! ¡Siete! ¡Nos falta la última! ¡La última! ¡No, la última no! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Echa la séptima! ¡Claro! ¡Hemos dicho ocho! Ahora ya queda la ocho ¡La última! ¡Vamos a ver! ¡Venga! Si hago el slime en la mesa o lo hago en un bol ¡Venga! ¡Venga! A ver, a ver... Voy a cambiar ¡Podéis quitaros el antifar! ¡Y un otro slime! ¡A ver! ¡Yuuu! ¡Crunchy! ¡Uuuu! ¡Crunchy! ¡Ah! ¡Crunchy! Pero puedo aprovechar el Tupperware para hacer el slime Porque me ha tocado esto Entonces yo puedo coger lo que yo quiera Pero tendrías que quitar la bolita, ¿no? ¡Claro! Pero bueno Pero toda esta bola le va a echar el slime Digo ¡Venga, hazlo en la mesa! ¡Un reto! ¡Para los Twinis! ¡Bueno, vale! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Vamos! Bueno, Twinis, pues ya lo tenemos aquí todo preparado Y muchas ganas de empezar Todo, todo Mira todo lo que me ha tocado a mí, pero no me ha tocado a bol Aunque podía aprovechar este bol Porque esto me ha tocado a mí ¡No, no! Pero bueno, venga, lo voy a hacer en la mesa ¡Pero, chicas! Una cosa os tengo un súper comodín ¿El qué? ¡Servilletas! ¡Ay, es verdad! ¡Hola! Venga, a ver Voy a quitar Empezamos, ¿no? ¡Vaya pelo! ¡Vaya pelito! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué reto la tita! ¡Eso para allá! ¡Decaré en los comentarios cuán... Cuán os gusta más Una cosa Y queréis una segunda pala Tita, ¿tú tenías palo? Sí Esto le voy a poner Lo voy a echar un poquito Bueno, lo voy a echar más Como va a ser crunches Madre mía que voy a liar yo aquí con esto Veremos a ver si me sale Si no me sale Porque esto me va a salir a mí Verás Échale bastante bicarbonato antes de nada Espérate, voy a moverlo primero para el color Lo que pasa es que yo creo que me va a salir pequeñito Lo que pasa es que es como se expande ¡Ay, twinny! ¡Ay, twinny! Y las cosas que le vaya echando Las voy a ir quitando de la mesa Mira, morado como el palo Así, si el palo despinta, ¿eh? ¡Ay, me he pasado de pintura, madre mía! Sí, pero como eso es brillante Ya Amarilla Ya, pero no se va a apreciar Como la cola es blanca Le echa un montón, pero no se va a apreciar Bueno, yo voy a echarle ya Un poquito de bicarbonato A ver ¡Yú! A ver, le voy a echar yo ya el crunchy Unas poquitas Madre mía, mía Porque si no después para aplastarlo no veréis A mí no me cuaja con tu bicarbonato que le he echado Te tiene que cuajar Mira Venema, betwini Si no te sale pues... Porque le tienes que echar liquidantilla Ya, ya lo sé Pero primero el bicarbonato Y con el bicarbonato siempre un poquito cuaja Pero aquí en la mesa no está cuajando Y ya me estoy empezando a poner nerviosa Trini Yo voy a echar un poquito más de esto de bicarbonato Lo voy a poner de esto Que también me ha tocado Y tengo que poner alguna Pero primero espérate que te cuaje más Porque si no... No, ahora se lo he hecho El caso es que a mí tampoco me está cuajando mucho, ¿eh? Que es lo que pasa hoy, Raquel Lo que sea, que hay algo raro Madre mía Madre mía A ti tampoco te está cuajando mucho Pa' verle echar tanto bicarbonato Vamos a probar con esto A ver Madre mía A que no nos sale Y queda... No, ya está empezando Ya está empezando Es que el bicarbonato para que cuaje le tienes que añadir Ya, pero siempre cuando le he mochado un poquito de bicarbonato Mira, sí Siempre ha cuajado, yo que sé Mira El mío parece... Tiene color como de neón Sí Sale con el color del neón Este juego es súper divertido Así que fuga en casa Porque es un enline sorpresa Claro, porque como lo sabe Como la ruleta Que tenemos también varias ruletas en el canal Madre mía Mira Un raquel ¿Te sale o no? Sí, mira Por lo menos Que ya decía Yo madre mía Como no me salga Mira, chaya de esto las manos Yo también El truco del almendroco El truco de las twinis Claro Si lo hacéis en casa Que hay gente que dice No me sale No me sale Tenéis que amasar mucho Mucho Después una vez que no tenéis en la mano Amasad bien Porque con la mano lo que hacéis Es que penetra mejor El líquido de lentilla y el bicarbonato Se fusiona mejor Y echaros líquido de lentilla en las manos Claro Y si las tenéis secas como nosotras Pues más todas ahí Ya a ver Mira Uy, aquí te ha salido perfecto Bueno, y a mí también Mira Aquí Sí, a ver me digas que toque ese ¿Cuál os gusta más? A ver, vamos a ponerse la ahí ¿Cuál os gusta más, twinis? Tú la echas de las dos bolitas ¿No? De los dos Yo sí A ver, me encanta hacer esto Es súper relajante, twinis ¿Eh? A ver, me lo dejas ese Que lo dejas Toma Ya me tueste Uy, que bien te ha salido Sí Hombre, este también lo que pasa Que al ser más chiquito Qué chulo Qué bien Va a salir súper bien, ¿eh? Dejad en los comentarios Si queréis segunda parte Qué bonito Y en Daniela Go Sí, tenéis vídeo de esto también Bueno, y en Divertú igual Aquí lo hemos hecho para todos los canales Y bueno, twinis Pues nada, como ya nos ha salido el enlace Claro Poner en los comentarios Cuál os gusta más Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Darle un like Suscribiros a los canales Activar la campanita Ding dong, ding dong, ding dong Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!